Y ande yara, de la iglesia, y ande yara, de la iglesia, no, Dios te ama, no, de qua, ande la iglesia, te conoce y te ama, y eso es lo más lindo, ¿por qué? Porque Dios me conoce y me ama, ¿de acuerdo? Por eso hoy estoy con ustedes, si no, no estaría contando el cuento. Enseñame a amar, enseñame a amar, Espíritu, enseñame a amar. Amén. Para ayudar un poco, hace muchos años, cuando mi mamá y yo estábamos orando por la gente, muchas de las personas que tenían tanto dolor guardado adentro, no se atrevían a decir nada, porque tenían el dolor ahí y eso les amarraba la garganta. Y una de las cosas que nosotros hacíamos para que la gente pudiera soltar un poco ese dolor, le decíamos, di, aunque sea con los dientes apretados, persona, la nombraba y le decía, te perdono, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le decíamos que tenía que decirlo con voz, porque cuando uno ocupa la voz, está ocupando la voluntad. Y eso es lo que necesitamos a lo mejor nosotros decir, nombrar a la persona y decirle en el nombre de Jesús, con los dientes apretados, te perdono. Y eso es el primer paso para el proceso que el Padre decía, ver perdón. Amén. Amén. Sí. Comenta. Enseñame a amar, enseñame a amar, Espíritu, enséñame a amar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, como a los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.